Buenas noches chicos, el día de hoy en Absoluto Mismo vamos a estar aprendiendo a hacer un cepillo que se mueve. Vamos a hacerlo con materiales que todos podemos encontrar en nuestras casas, un limpiador de zapatos, un switch, un motor, silicón, una pila, estamos en tiempos de COVID así que un cubrebocas, una fuente de poder más grande, un lector mental, un microcontrolador, un osciloscopio, las derivadas de Freeman, una introducción a física cuántica. Bueno entonces lo primero que vamos a hacer es pegar todo, para eso vamos a ocupar una pistola de silicón. Como pueden ver yo estaré usando lo último en tecnología, pero no se preocupen, una pistola de silicón funciona igual. Ahora vamos a proceder a pegar el motor con mucho cuidado chicos, no quiero que me manden luego los papás. Vamos a pegar el motor aquí en esta parte, en esta esquinita, en esta parte de arriba. Ahí está. Ahora vamos a hacer las convenciones. es. Comenzamos. Comenzamos. Hora de programar. Finalmente está listo, volvemos a probarlo.